Existen muchas formas de sembrar luz esta Navidad, una de ellas es desde el servicio y la solidaridad. Cada mañana que voy hacia Altos de Oriente siempre pienso, sobre todo en los niños, pienso que voy a tener la oportunidad de ver a Altos de Oriente como un barrio normal, con su colegio, su escuela. Porque para el alma de la Navidad siempre es tiempo de servir, este miércoles 15 de diciembre conoce la labor de distintos voluntariados y ponte en red con el amor y el servicio.